¿En qué gobierno y en qué partido estas estructuras tomaron fuerza? Dice José Ignacio Palice y vamos a escuchar lo que nos dice. Pero han surgido críticas de realmente el filtro que hace falta en los partidos para evitar que el narcotráfico permee a estas organizaciones. Miren, la República Dominicana hoy transita por caminos nunca antes vistos el de la cero impunidad. Por primera vez en República Dominicana, todo ciudadano que cometa un ilícito o que tiene algún nivel de cuestionamiento, tiene que dar cara ante la justicia, aunque sea miembro del partido oficial. En este país ya no hay marcha atrás. Este país cambió y la impunidad perdió. En este caso, por ejemplo, el último que ha resaltado en los medios por la acción de las autoridades, en el caso, por ejemplo, de la operación Falcón, pregúntense en qué gobiernos, de qué partido estas estructuras tomaron fuerza y en qué gobierno, de qué partido, fue que fueron vencidas. El PRM y su gobierno han tenido la rectitud de vencer las formas de pasado y las formas de siempre. Este país votó por cero impunidad y la tiene. Y el PRM apoyará la consolidación de un Ministerio Público Independiente y de las acciones de las autoridades que tengan el nivel de responsabilidad que se han excedido los sujetos. Pero hablan del financiamiento. Y que se dice que su campaña fue financiada. Cualquier persona, cualquier ciudadano, aun cuando sea miembro de nuestra organización, que tenga un nivel de cuestionamiento, tiene que presentarse ante la justicia y responder por ella. Así como también cualquier ciudadano del pasado o del futuro que tenga cualquier nivel de compromiso. Señores, este país cambió. Este país no tolera la impunidad. Ni nosotros, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, de nuestro presidente Luis Abinader, así ha dado pruebas contundentes de que no tiene compromiso con esas formas de pasar. Y es que hay que decir eso, ¿eh? Hay que decir eso, no se puede decir otra cosa. Y cada quien tiene que pagar por sus hechos. Yo lo creo así, cada quien es responsable de lo que haga. Al fin y al cabo, cada quien tiene que pagar por lo que haga, como tiene que ser. Así es, pero que también los partidos políticos deben hacer una profilaxis, deben de ahora en adelante, luego de este escándalo, de este caso. El sistema político dominicano no va a cambiar porque no es un problema único y exclusivo del sistema en República Dominicana. Si nos vamos a América Latina, nos vamos a México, se habla de que siempre el narcotráfico ha colaborado con las campañas en México. Por ejemplo, en Perú se habla de vínculos con el terrorismo, sendero luminoso. Por cierto, el fin de semana murió Abimael Guzmán, líder del sendero luminoso. Los casos en Chile, en Argentina, en Venezuela, ni se diga. Bueno, entonces, es el sistema, lamentablemente, en Brasil, es el sistema político de Latinoamérica que está cualquerizado. Es un problema exclusivo de República Dominicana. Y es la idiosincrasia política que está así, que es así. Y la falta de régimen de consecuencias y la impunidad que se ha vivido en América Latina durante años en los partidos políticos. Esa es la gran situación y es el gran problema. Bueno, pero estamos, como partidos políticos, están en una situación crítica con esto. En la República Dominicana, nunca antes visto esta red de narcotráfico y lavado de activos, se habla del descomiso de más de 3 millones de dólares y más de 8 millones de pesos en los allanamientos que ascienden o rondan alrededor de 100 allanamientos en más de 9 provincias del país. Y hay 21 personas que están detenidos y que este viernes se les estará conociendo medidas de coerción. Y esto ha sido uno de los más grandes. En la República Dominicana se han visto varios casos, el de Quirino, el de Quirino. Otros casos también, que ahora mismo no recuerdo, pero sí se han sonado estos casos, pero este ha sido el más grande y el más fuerte de la República Dominicana.